Yo creo que funciona el tema de habitaciones separadas El gateo existe Yo lo veo a mis padres Desde que tengo su razón, mi papá tiene que ser separadas Habitaciones separadas Tienen que gatear, yo creo Y fue por el tema de no quererse o separarse como pareja Era porque mi papá fumaba y venía a televisión hasta tarde Mi mamá, como buena alemana, a las 9 o 10 está durmiendo la señora Entonces ya era en conflicto, dormía mal, había estrés ¿Sabes qué más? Claro Y súper bien Igual siguen peleando, pero no es muy mal Decir que si una mujer le dice al marido Sabes qué, yo te quiero, pero no quiero dormir en la misma cama contigo Porque me carga que estoy cerrando la ventana Porque a mí me gusta el aire Todo se habla Se puede No me ha tocado el caso A mí me gusta dormir con mi pareja súper Aunque vea una película que a ti no te gusta Le sigue la corriente Claro, transemos O sea, más le vale Está todo bien Un día tú, otro día yo Claro Un día cocino yo, otro día tú Es el ideal Sí, porque la mujer a veces juega con eso de la fantasía de la esclava Pero es una estrategia Pero eso era antes, Marco, ya no Ya no se puede hablar eso Ahora parece que al hombre le gusta ser más esclavo Parece que sí, a mí ya lanza la beca ahora ¿Ah, sí? Sí, con carrito y todo Genial Esa es la mutación hoy en día Quiero reconversar Ya Que transemos Si a ti no te gusta eso, ¿por qué tengo que soportarlo yo? Si a ti no te gusta eso, tampoco lo soporto Uno de los temas, Norma, es la incomunicación actual Que tiene que ver precisamente con que los medios de comunicación Cuando las cosas no se hacen bien, te manejan y te absorben Entonces la gente, déjame ver la película, tú quieres hablar, el otro quiere escuchar, no sé, cualquier cosa Hay una cosa ahí, como que hay una sustitución de la comunicación humana a partir de los medios Es justamente Podría ser una crítica Fuerte Sí Televisores en las habitaciones, matrimoniales, yo creo que es lo peor Ah, no es recomendable eso O sea, ¿cómo luchas contra eso? Porque yo tengo mi televisión en mi dormitorio y en el living Claro Entonces no, si lo saco, claro, pero no está esa costumbre, no está el hábito Ya Yo creo que hemos caído en un sistema que ya es parte de Sí, sí Algunas personas creen, es como los que cambian de auto todos los años Es como el juguetito Exactamente El juguetito, hay que cambiar el juguetito, qué sé yo Algunos se compran autos con el motor bien largo, que es como dicen un sustituto del falo Ah, ya, respecto a un motor chiste no puedo estar en cámara Es como los que les gusta andar comprando aviones bien puntuos, submarinos, qué sé yo Puede que haya algo de eso ahí, ¿eh? Porque a lo mejor es un conciente que podría haber algún tipo de carencia, digamos, por ahí Que habría que sustituir Para ir redondeando, voy a formularte una hipótesis A propósito del módulo anterior, donde entrevistamos a nuestro historiador Muy interesante Marco Mondaca, muy interesante, muy agudo Si hiciéramos un análisis, no sé si cuantitativo o cualitativo, pero yo creo que más cualitativo ¿Tú crees que hay una relación entre la corrupción y el amor, o la corrupción y el sexo, o el poder y el sexo, como se dice? Te lo pregunto porque yo imagino, todos estos gallos que se meten a la política, qué sé yo Están 20 años en la política y quieren seguir ahí ¿No será que se quieren arrancar de la señora de 20 años para ir a joder un poco En vez de crear leyes, o por lo menos hacer como que crean leyes, qué sé yo Y en esa pasada a lo mejor se corrompen porque como no están claros ni con uno con otro Podría ser o no Mira Pues yo imagino, habrá un funcionario público que destina todo su día al servicio público, como dicen ellos Si estuviera enamorado, estaría metido ahí No, estaría en la casa con su señora, o sea, trabaja lo que tiene que hacer y se va Es una hipótesis como para manejarla Es que la mujer, yo creo que es muy importante sobre todo de las personas que tienen poder En el fondo, el tipo que tiene poder, ¿quién lo maneja? La señora Claro, o la amante Bueno, la señora maneja la amante también, no sé Bueno, si quieres ser presidente tienes que andar con la señora al lado para que parezca Claro, y la primera dama Y la amante la esconde a la cortina, una cosa así Claro, una cosa así Pero como digo, mira, el poder también lo maneja en cierta forma la mujer Si tú tienes tu pareja con poder, es una que está aconsejando Te lo digo por experiencia propia Ya Yo, mi pareja, digamos, una persona de una institución Tiene un cierto grado Ya Pero siempre lo estoy aconsejando, mira, pasa esto, pasa lo otro ¿Por qué no haces esto otro? Claro Oye, tu gente Ayudando a tomar la decisión Ya Entonces, él después diga, oye, se me ocurrió tal idea Bueno, pero influye Ya Y hay muchas, bueno, mira, los viejos tienen mucha verdad Ya Muchos dichos que son muy ciertos Hay cosas que tienen más que un ayuntamiento de huella Claro Entonces, el caballero puede estar en su gabinete Claro Pero Basta que lo llamen Y tiene que Piensa, a las 3 de la tarde, 2 de la tarde Hay mucha gente que no está trabajando Claro Y no está precisamente en su casa Claro Y son capaces de haber botado todo Claro Todo No está durmiendo la siesta O sea, puede que sea, no sé Si, si, si Si, al final Yo creo que todas estas actividades Políticas, de servicios, que se yo Son Mecanismos de defensa de la gente que tiene carencias afectivas Es una hipótesis muy Si, tienes que ocupar tu tiempo en algo Claro O sea, a ver, si mi familia Sí, sí O soy un proveedor Claro O quiero mantenerlo, digamos, una burbuja Si Claro, puedo trabajar, trabajar, pero ¿a qué costo? ¿Qué pierdes? Claro ¿Qué pierdes? Y como decían por ahí Hegel El gran La gran necesidad del ser humano Es la de ser reconocido El reconocimiento El reconocimiento El reconocimiento Entonces, si no lo reconocen en su casa Tendrá que buscar que lo reconozcan afuera Mandar a alguien Mandar a alguien Mandar a alguien Alguien tienen que mandar Claro, tráigame esto Es que se yo Pero no te me digan, mira De criterio De formación Ya Más que nada se basa en eso Ya Porque tú puedes estar súper bien en tu casa Trabajar mejor un poquito más Claro Pero no por eso vayas a descuidar todo No, pues No, en ningún caso Ya O que te vaya a corromper Dicen que el poder corrompe Sí Y él A la primera se corrompe Porque ¿Qué va a hacer? Tiene que superar su amargura Y el poder corrompe Si estamos bien claros Y por eso que corrompe Y que sabes lo que pasa Yo lo que opino Una opinión muy personal Muy personal La gente que tiene poder Piensa que puede pasar por encima de todo Ya Pero va a depender de nosotros Ya Que frenemos esto Ya Yo cuando empecé en el tema del derecho Yo me encontré con muchos personajes Y que pedían otro tipo de favores Viste Viste Si yo estoy Voy por acá Sí Sí Y si lo dejan en evidencia Nunca más Sí Bueno, tengo por ahí la entrada de varios tribunales también por eso supone Ah, mira, bien Pero Estamos terminando el programa Y yo creo que sería una buena reflexión también para tu grupo ¿Cómo es el grupo? Díselo a las cámaras Soy yegua y que Soy yegua y que Ah Entonces un gustazo que hayas estado acá Gracias por invitarme Esperamos que no sea la última vez Cosa que nos digan Y llegaremos todas Es cuestión de hablarlo Para traer a todas las amigas Somos yegua y que Para tenerlas en el programa Para que cada una explique Bajo tu responsabilidad No, no hay ningún problema Yo en ese sentido creo que hay que democratizar el placer De todas maneras Y la consigna de la democratización del placer Que es muy importante hoy día Rescatarla Y se está instalando de hecho En algunos lugares de la quinta región Eh Requiere la presencia de la mujer Para mostrarse tal cual es Perfecto Y yo creo que eso va a ayudar A que tengamos una sociedad más libre Y más democrática Y más feliz Y menos corrupta Y más feliz Así que bueno amigos Nos despedimos Ha sido un gusto Muchas gracias por su sintonía Y nos despedimos Para un próximo programa De la pareja penal Bien normal Estuvo buena 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 Estuvo buena